Este sínodo de la Amazonía nos da oportunidad de explicar un poco el tipo de evangelización y la situación eclesial en la Amazonía. En mi caso, yo espero que se dé un impulso a los ministerios laicales. Me refiero completamente al animador cristiano, que debería estar presente en todas las comunidades, ya que tenemos parroquias con 300 pueblos, y nuestra meta sería que haya esos animadores cristianos que son abiertos a los ministerios, que la Iglesia universal pueda acoger. Esa es nuestra expectativa, y también que nos motive a los auriculares de la Amazonía que veamos que tenemos una situación muy diferente a las iglesias, parroquias tradicionales en Europa, muy respetadas, por supuesto, y que podamos establecer una solidaridad entre las iglesias en ayuda, en sacerdotes, tal vez en economía también, especialmente estar familiarizados con la evidencia de la Iglesia en otros continentes, no solamente América Latina y la Amazonía, sino también África, Asia y otros lugares remotos de nuestra tierra.